No, para nada. El grupo sabe lo que ha hecho para llegar a estas instancias, sabe que hemos trabajado muchísimo. Ayer comentaba que estamos en un círculo muy juntos todo el equipo, sabemos que no nos podemos dejar meter ideas en la cabeza, que si queremos seguir con esta racha es solamente seguir trabajando día con día, como lo vieron hoy. Lo que menos tenemos es presión por cómo hemos estado, cómo estamos nosotros, cómo no dejamos romper el grupo, cómo no dejamos que se meta nadie. Tengo comentarios, siempre van a especular, van a hablar, es trabajo de ustedes, pero nosotros sabemos lo que estamos haciendo, lo que queremos y el camino en el que vamos. Yo creo que en este equipo el no llegar es frustrante y más allá si es un fracaso, lógicamente siempre el objetivo final es el campeonato. En un equipo con la exigencia de América es lo que cada torneo tiene que pretender, entonces solamente estamos pensando ahorita en empezar la liguilla, bueno, en Tigres y en empezar la liguilla, queremos ir paso a paso, hay varios equipos, sabemos también que la liguilla es totalmente distinta, son finales y bueno, cada partido es una circunstancia distinta, entonces hay muchos equipos que han estado bien, está Tijuana, está León, Toluca, hay muchos equipos, los mismos dan sorpresas en la liguilla, entonces no nos tenemos que confiar de nadie, tenemos que, te repito, pensar solamente ahorita en Tigres y después pensaremos en liguilla.